Música Hola amigos bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar viendo alguna de las imágenes que un fan ha creado acerca de pues todos estos monstruos clásicos y nuevos de Godzilla Y bueno pues porque vamos a analizarlos porque los dibujos son muy buenos y esto corresponde mayormente a esta tendencia que se está tomando en el mes de marzo en el cual cada día del mes se está dibujando un kaiju diferente De hecho existe un calendario que por cierto es este en el cual las personas pues dibujan al kaiju que toca en ese día Entonces esta persona está inspirándose mayormente a dibujar a los titanes como si estos estuvieran dentro del MonsterVerse como que dándoles su propio punto de vista como él los imagina como a él les gustaría verlo Y bueno entonces está haciendo como que una especie de diseño de estas criaturas y es verdad hay mucho talento dentro de toda esta comunidad de kaiju Como hemos podido ver estos fanarts que son muy buenos por ejemplo este de Godzilla vs Kong, este de Vioyante son muy buenos Entonces pues vamos a repasar algunos de los que ya hizo este gran artista Y bueno uno de sus primeros dibujos que pues a mí me llamó mucho la atención y es por lo cual igual busqué pues parte de su trabajo Es esta imagen de Baragon, me gusta mucho como luce, él le trata de dar este aspecto más realista, más descarnado En tonos oscuros, muy sombrío y pues la verdad está haciendo un gran trabajo, creo que está honrando muy bien a estas criaturas Y también hizo un dibujo de Rodan, este ya más apegado como que lo que ya vimos como al Rodan que vamos a ver dentro de la película Pues es como que su versión de esta persona Dentro de sus creaciones también él realizó al Godzilla de 1998, mejor conocido como Zilla Y entre los cambios que se puede destacar que este artista pues le dio Se puede notar una mayor musculatura en lo que son como el pecho de Zilla Las espinas se ven tantito más grandes, la cola se ve más larga y tiene un aspecto como más marino Ustedes pueden ver este nuevo aspecto mejorado, podríamos llamarle, de el Zilla del 98 Otra de las imágenes muy impresionantes que este artista creo es esta imagen de Viollante A lo cual algunas personas también estaban diciendo que se trataban de algún concept art para ver más adelante Pero pues son simplemente estos dibujos que este artista, que por cierto se llama Tapwim O bueno, el nombre de usuario de esta persona es Tapwim Les está dejando igual sus redes para que lo vayan a seguir Y pues estamos viendo esta imagen de Viollante Que la verdad se ve muy genial, se ve muy épico, se ve muy imponente Vemos que posee un tamaño pues muy muy colosal Sería algo increíble de ver dentro de las películas Y aunque lo dudo mucho que eso llegue a suceder algún día en el Monsterverse Yo creo que está como que hay posibilidades casi nulas de que esto pase Pero pues tenemos estas imágenes que la verdad valen muchísimo Porque pues es el gran trabajo de esta persona Y bueno, también él pues creó a su propia versión de Space Godzilla De entre el cual no podemos ver como que los grandes cambios Simplemente se basó en el Kaiju pues original, en el aspecto original Y la verdad luce muy bien De los cuales si me llamó mucho la atención es este Kaiju Bueno, aquí estamos viendo ahora Amanda Tiene este diseño pues más apegado a la realidad A como lucen las criaturas marinas en la vida real Sin duda está pues muy genial También él creó a Orga y este se ve que tiene un aspecto a mi parecer Yo le diría que tuviera como un aspecto más alienígena Es lo que yo puedo observar dentro de esta creación Vemos que está frente a Godzilla Y bueno, estamos viendo que también se apega a la realidad Porque estamos viendo que por ejemplo La boca de Orga está como que más flexible Como que tuviera la capacidad de querer tragarse a Godzilla De poder hacerlo si quisiera También dentro de los días que él estuvo dibujando Creo también al Muto Y estamos viendo aquí al Muto Pues muy muy apegado a lo que se vio en pantalla La verdad este es como que es casi muy muy fiel al diseño Pues me gusta Otro de los que me llamó mucho mucho la atención Es este dibujo que él hizo de Megaguirus Se ve genial Vean este aspecto de insecto Más como una libélula Vemos que sí se ve algo frágil Por ejemplo si lo pondríamos en un combate Se ve algo frágil Pero sin duda también tiene como que una estética Una anatomía que lo hace ver como un Kaiju Muy ágil Entonces yo creo que igual se apega Está respetando muy bien la esencia de los personajes Y les está dando este nuevo toque Y pues me parece muy bueno Otro de los Kaijus que tuvo un rediseño Por parte de este artista Y la verdad me gusta como quedó Es algo no tan drástico Pero sí tiene sus cambios Desde que lo vemos De hecho si tú no supieras que se trata de este Kaiju Tú pensarías que es otro Pero se trata nada más y nada Menos que de Anguirus Y estamos viendo que por ejemplo Uno de los cambios que tiene Son estos cuernos que se encuentran A la altura de la cabeza A la altura del cuello Que los tiene al parecer Como si estuvieran en sentido contrario Y bueno pues pasamos a esta imagen Que podría parecer incluso algo cómica Porque vemos que él dibujó a Godzilla y a Kong De hecho este día que lo dibujó Tocaba el día de dibujar a Kong Entonces él dibujó a Kong Y bueno estamos viendo como que Cómo se vería a Kong Si tuviera la misma altura El mismo tamaño que tuvo en su película Con el actual Godzilla del 2019 Y vemos que es pues Es algo ridículo Es algo ridículo compararlo Kong se ve como un alfeñique Pero bueno esta es la versión de este artista Y bueno pues no se limitó solamente A toda pues la franquicia de Godzilla También dibujó a Gamera Y la verdad luce pues muy bien Muy apegado a el personaje No vemos como que cambios significativos Es un buen dibujo Es una buena ilustración Y pues muy apegado Y para finalizar estos dibujos Que él creó También hizo como primer dibujo Al super e imponente Godzilla Que vemos que luce ahí Muy muy bien Luce de un tamaño descomunal De nueva cuenta Vemos ahí las referencias Que también dibujó Como los barquitos Ahí saliendo del agua Y pues sin duda Es un trabajo excelente Un trabajo muy bueno Que pues podríamos Igual pensar que se tratan De concept art Porque tiene esta calidad Y bueno por último También les dejo El pues el perfil De esta persona Que la pueden seguir en Twitter El usuario se llama Tabwim También pueden seguirlo En su DeviantArt Que también está como Tabwim Y pues pueden pasar A dejarle sus comentarios A darles su apoyo Para que pues él Siga haciendo estos dibujos Son muy increíbles Son muy buenos Esta persona tiene mucho talento Y pues eso es algo Que se debe reconocer Siempre A todas las personas talentosas Que pues aportan algo bueno Pues para todos nosotros Y bueno pues así Terminamos este video Viendo estas increíbles imágenes Que quería compartir Con todos ustedes Y bueno pues Te saludo desde Kaiju Kingdom Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!